Hola, bienvenidos a su canal de cocina Pimentea. El día de hoy haremos unas riquísimas papas guisadas y para su preparación necesitaremos una ramita de cilantro, una ramita de apio, una ramita de cebolla larga, una libra de papa, un tomate, una cucharada de mantequilla y una cucharada de achote o color en aceite. Empezamos esta riquísima receta lavando y partiendo las papas a la mitad. Luego las vamos a poner en una olla con agua caliente. Dejamos cocinar por cerca de 15 minutos. El tiempo de cocción puede variar según el tipo de papa. Mientras se cocina la papa vamos a picar los demás ingredientes. Vamos a reservar hasta que las papas estén listas. En un sartén vamos a poner la mantequilla. También agregamos el color en aceite. Vamos a agregar el tomate. Y luego la cebolla, el perejil y el cilantro. También vamos a agregar media cucharadita de sal. Podemos retirar las papas. Agregamos las papas al reprito. Y vamos a mezclar. Que queden totalmente cubiertas por nuestro reprito. Por último ponles un poco de sal. Y listo, ya tenemos nuestras riquísimas papas guisadas. Gracias por ver mis videos. Suscríbete y no te olvides de activar la campanita para más recetas de pimentea. Gracias.